¡Hola! Amantes de el tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque hoy se viene un vídeo de la leche. Solo decir que si os gusta el canal, que apoyéis los vídeos y que os suscribáis. Os dejo con el tráiler y justo después lo analizaré porque hay cositas muy interesantes, además de una sorpresita. En fin, allá va el tráiler. ¡Oh! Bueno, no sé qué os ha parecido, pero solo deciros que hay algo más que tenéis que saber y que es más flipante que lo que habéis visto hasta ahora. Pero antes, os tengo que decir que la música de fondo la he añadido yo, pues resulta que en este vídeo que me han pasado había ciertos sonidos que no querían que escucharais. Y ahora os voy a comentar otra cosilla que por cierto me han obligado a comunicaros y dejar claro. Así que leo textualmente. Esto es una versión alfa del 2020 y sin HUD y que el tráiler que habéis visto realmente no es un tráiler porque no está terminado. El juego ahora mismo está en beta y la versión final tendrá unos gráficos inferiores a lo visto, aunque se irán siendo excelentes. Vale, una vez cumplido con las obligaciones, deciros que vais a ver ahora mismo una pequeña parte de gameplay del tráiler este, pero con el sonido al completo. Y que además no se verá en ningún otro canal, al menos de momento. Así que ahí va. Creo que lo tenéis que estar flipando al igual que yo en su momento. Bueno, no me dejan dar más detalles, pero sí que puedo analizar lo que me han dejado mostrar y sacar algunas teorías. Bien, creo que el sonido que habéis escuchado es el de Novak Djokovic. Sí, me refiero a este sonido. De ser así, significaría que por fin volvería a aparecer Djokovic en un videojuego, que ya era hora. Quizás estaba esperando a un juego digno. En cuanto a la fecha, creo que saldrá a finales de junio para coincidir con Wimbledon. Aunque podría ser a finales de verano, justo para dar comienzo con el US Open. Pero por lo que se ha visto, yo diría que al menos el plan que tienen es sacarlo antes de Wimbledon. En fin, suscribiros al canal y dejadme en los comentarios qué opináis sobre este troleo, que creo que muchos se lo han tragado. Sí, lo siento, pero todo lo que habéis visto y he dicho es completamente falso. Este trailer corresponde a una animación creada por un chaval, el cual dejo en la descripción, y que además ya compartí por el canal de Discord, el cual también dejo en la descripción. Decir que este video ha sido votado por vosotros, ya que queríais que os diera información sobre el posible juego de tenis de EA y que os daba igual que os mintiera. Y ya que hago clickbait, lo hago bien, ¿eh? ¡Eras un impertinente! Por desgracia, y ahora ya hablando en serio, no encontré nada de nueva información sobre la nueva IP deportiva de EA Sport. Recordemos que este mes terminaba su año fiscal y que si tenían algo, lo tenían que mostrar ya. De momento no han comentado nada de nada, así que no creo que vayan a sacar algo. Y si tenían algo, quizás cancelaron el proyecto debido a la pandemia. Os recuerdo que se suponía que sacarían un juego deportivo este mes de marzo porque ellos mismos lo confirmaron. En cuanto a si era de tenis, eso solo fue especulaciones, sobre todo generadas al ver a Esverev con una camiseta con el logo de EA Sport en el US Open de 2020. Espero que os haya entretenido el vídeo, el cual me ha llevado unas cuantas horas de edición, pues el crear las miniaturas lleva bastante tiempo. Y por ello agradezco mucho que deis like, os suscribáis e incluso os hagáis miembro de este canal, donde tendréis cositas especiales. Por último, os invito a ver el nuevo cómic de God of War completo en español, tanto texto y narración. Gracias por ver el vídeo, un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.